Pérez, Pérez para Toretto, otra vez ahora para Pérez, piso el esférico, elegante, la jugó por el costado para Escarbón y cierra los caminos de Miranda, le pega en la mano, a mis manos, deja correr el pito, ahí va la bruja, maniobrando a la mitad del terreno, la toca hacia atrás, a la recta guardia, desde los cimientos, para empezar con Frontier, no tiene que meter para Fadali, Dabari que cruza la mitad de la cancha, cruza el jugador, se mete en tierra, antagonista, toca para Damián y Damián enfrenta la marca de Ferrande, la toca por el medio, va entregándola para Telechía, eso, Gloria, toca y toca para el sector, la tira Favari, lo tira cerquita a Telechía, pasa Raúl Damián y la toca al medio para Correa, viene el peligro, Incares Correa, penotazo largo, ya salió por el Terechía, se va por el gol, apicó por arriba, está el gol y va al gol, 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 gol de Instituto, gol de Instituto, gol de Instituto, gol de Instituto, gol de la Gloria, gol de Alta Córdoba, tremendo golazo de Vidiano Terechea, apareció de cero a los 36 minutos del primer tiempo, para que la Gloria dibuje una ilusión en el cielo mendocino, con un grito que pretende ser rayado de los sueños, de las ilusiones, de esa locura demencial del pueblo albirrojo, de esos tipos que no entienden de razones, que hacen de Instituto su vida, esa porción más linda, el sol más inmaculado, la sonrisa más eterna, la Gloria, la Gloria sigue dando pelea, carajo, la Gloria sigue dando batalla hasta el final, en la tierra del vino, gana Instituto Barbita, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria a todos los santos de turno, por llevar Instituto en la sangre, en el cuero, en el alma, la religión sin ateos en Alta Córdoba, gana Instituto en Mendoza, 1 a 0, Emiliano Terechea, es el autor de un corazo, no, lateral para la lepra, aguanta la Gloria, aguanta, con el corazón en la mano, gran gloria, 1 a 0, centros que viene al área, sale Charini, golpe de puño, cae en el marido, gol, gol, igual, independiente, derriba la vía de Mendoza, salió lejos Charini, no pudo zapar ese balón en el aire, en la atmósfera, el rebote derivó contra la ubicación, contra la filiota radiante de Abel Peralta, que saca a número 8, a los 28 minutos de la parte complementaria, revienta en mil pedazos el bautista Garantini, ahora, la gloria y Independiente empata en 1-1, Abel Peralta es el autor del gol, De Miranda domina la pelota, la pierde contra Peralta, recopera complementando de cabeza a Bismarra, toca para De Miranda, se viene De Miranda, que se planta repentinamente, levanta la cabeza, juega para Hereros, no, la cambió de frente para López Macri, viene López Macri, esquina en área, el viento, él va a sacar el centro, el centro arriba, el gol de cabezazo, gol, 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 gol de instituto, gol de instituto, gol de la gloria, gol de la gloria, gol de la gloria, Emiliano, Emiliano, te le eché a la silueta radiante, entró por el segundo palo, por meterle a testa el crario, la sabiola, solo, solo, absolutamente solo, en el archipiélago de Ayala, para cambiar la trayectoria al valor, para mandarla al fondo de la reba, la gloria, yendo al frente por ese mágico sueño del alma, como desafiando la tarde, el destino, aferrado a esa pila de ilusiones, que te hacen creer, que te hacen soñar, que te hacen seguir de pie, instituto querido, es una cuestión de actitud, gloria, vaya al frente para romper las indecisiones, animarse instituto, la gloria sueña con el ascenso, gana 2 a 0, 2, 47, la figura del encuentro, Emiliano, te le eché, es el autor del gol.